Hola, un saludo, aquí seguimos con Zona Retro de la Nintendo de la NES, repasando la letra A y esta vez tocaba este juego de coches, Astrofunk. Bueno, como estamos viendo aquí ya, es un poco extraño el juego futurista, te puedes transformar en coche o moto, ¿no? Eso parece y nada, vamos a ver como es un poquito. Perdonad si hay algunos vídeos que se acaban con un caseo del emulador, pero a veces cuando está grabando, pues suelen pasar algunas cosas a estas. Así que nada, vamos al río. Astrofunk, ¿no? Bueno, ahí no tiene un poco de historia. Vale, entonces empezamos por aquí y tenemos que acabar allí, ¿no? Tenemos misiles, ¿no? ¿Os parece? Esto es acelerar y esto son los misiles, ¿no? Ah, pues no, pues no sé cómo se tiran los misiles. Ah, vale, cruzando hacia delante, hacia arriba, tiramos misiles. ¿Y hacia abajo? Oh, hacia abajo me transformo en la moto esta. Ah, que no puedo disparar. Vale, la moto es como para velocidad. Hostia, me están disparando ahí, pero... Pues no sé exactamente lo que tengo que hacer, pero... La verdad es que es burrano el juego, ¿eh? Vale, te dan un montón de misiles, me imagino que para cargarte todos los coches estos. Cuidado, ¿eh? Ahí está. Hostia, joder, se espera un poco. Se va que la moto, digamos, o la moto corre más, ¿no? Pero no... Creo que no, ¿no? No, 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 no voy por tiempo, ¿no? No, eso parece, no sé. La moto que gira un poquito más, o... Carones. Ah. Ahí está. Vamos, marca. Ahí, ahí, ahí. Nos transformamos, venga. No. Ah. Me empujan ahí. A traición. Venga. No, no, no. No me gusta quedarle hacia arriba porque pierdes un poco de... Ah, tienda para ahí. Ah, ¿cómo entro? Ah, sí. Ah, vale. Puedo comprar, claro, según lo que tenga. Ah. Esto es el combustible, ¿no? Entonces tendría que meterle... Hmm, tengo dos mil. Puedo comprar combustible, por ejemplo, ¿no? Mil quinientos. ¿No te puedo comprar? Ah, anda. Entonces, claro, según los puntos que vayas haciendo, vas consiguiendo más... Vale, o sea que... Que aparte de eso, claro, tienes que fijarte... Claro, tengo pinchos para tirar, pero tienes que conseguir puntos. ¿Qué, qué, 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 qué... Ah, tienda. Ahí, dos engañados. Ah, tienda. Eh, tranquilo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!